Amigos y amigas, muy buenos días, 9.25 minutos, acá en Buenos Aires y en todo el país. Y acá estamos con Harry y Sofía, con Leo Pillows, con Claudio Simonetti, con Ana Winnie, Sol Lissera y Lu Calderone. Sí. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, muy bien, muy bien. Te voy a hacer una pregunta rara. A ver, uy. Rara, pido tu consentimiento para hacerte una pregunta. Sí, listo. No, mentira, no. Excelente, pero a mí está bueno porque te protegís y no tenés. Igual te decís algo, sí. Pero no te da más intrigada también saber qué pregunta era. Si te puedo hacer una pregunta, yo siempre digo no. Ok, pregúntame a mí, te contesto como si fuera Sofía. A ver. No, no puedo hacer. Te necesito tu consentimiento. Es una pregunta desubicada pero que tiene un propósito. Bueno, está bien. ¿Segura? Sí. Eran tres consentimientos. Eran tres consentimientos. No, entonces es muy fuerte para hacer tres consentimientos. Pues, no, no, es muy breve. Tengo que hacerlo muy breve porque si se hace largo va a quedar raro. Me da mucho miedo. Uy, se está sacando los abrimos. ¿Se le querés contar fuera del aire primero y después fuera del aire? No, no, es una sola pregunta. ¿No sentís algo distinto? ¿No sentís como me ves distinto? ¿Me ves como... No, no me mereces el pelo, boludo. El pelo está como siempre, Sofía. ¿No sentís como algo que decís? ¿Qué te cambiaste? No. ¿Fume? No lo sentís. ¿Sí? ¿Sí? ¿Pero me está mirando distinto? ¿No? En realidad no. No funciona el perfume de Caro, entonces. Ah, ¿lo tenés puesto? Volviéndolo y me puse lo. ¿En serio? Quería ver si sigue funcionando. No, en realidad estamos invadidos por un olor a cebolla, vos sabés. ¿Hay olor a cebolla? ¿Alguien? Yo sabía que nunca le hablaba. No hay perfume porque hay cebolla. Sí, hay cebolla muchísimo. Le contamos a la gente que acá abajo están haciendo un programa de cocina. Ah, de eso es. Cocineros. Entonces, claro, entonces todos los días hay olores muy de... Te juro que mientras le hablaba sentía olor a cebolla. El problema no es el perfume, el problema es que acá todo huele a cebolla hoy. Ayer todo olía a carne asada. Quizá era hasta los 30 también el efecto. No, para mí no. Para mí no podés competir con olores muy fuertes. Una vez de caro, para que no lo escuchó en una línea, porque lo escuchó demasiado, pero seguramente hay gente que no. Una vez de caro dijo que tenía un perfume que era increíble, que un amigo lo había escuchado y era hombres, mujeres, pero seguro. Él se lo lió a un chabón en un cine y le preguntó qué era. Le preguntó, yo se lo traje, no sé qué, y me lo compré. Obviamente, después de un viaje, hace muchos años. Él decía que con eso de las mujeres se enamoraban de él. Exacto, para mí es muy fuerte. Y hoy lo tenía en el baño de León, como estaban durmiendo todos. ¿Se lo pone León? ¿Ve a Jardín? No. Lo vi y dije, me lo voy a poner. Pero es verdad que el olor a cebolla me está destruyendo. Destruyendo. No, es imposible olor el perfume, sí. No, es increíble. Lo contaste con las espaladas que están haciendo. Vale con hombres también, pero no lo hice con Jardín, porque Jardín va a decir, sí, sí, viste Jardín, se presta. Más entrenado. Uy, el olor a cebolla, ¿qué hay? No, es tremendo. No, pero pará, y algo está mal. Sí. Sí, la extracción. Es verdad, el extractor. Yo en mi casa no tengo... Conozco un amigo que hace cinguería. ¿Le quieren avisar a los de abajo que conozco un amigo que hace cinguería? ¿Les puedo hacer una campana para la cocina? Sí. En restaurant se usa mucho eso, para que no huela todo a la comida que estás cocinando. Sí. Sí, hoy viene Rolón. Hoy viene Rolón. Sí. Hoy viene Rolón en minutos, en 10, 15 minutos. Jamás llegó tarde, licenciado Gabriel Rolón. Tenemos muchas cosas para poder ir charlando con él y muchas cosas. Un video, había de todo, ¿qué tenés? Esto es corto, esto es corto y probablemente ustedes dos me puedan ayudar. Vos porque sos futbolera, vos porque tenés hijos. Y porque aparte tenés hijos atravesados por temáticas futboleras. El tema de qué cuadro es cada uno y esas cosas que ustedes han discutido mucho. ¿En qué estará ese tema, no? Dos horas a terapia. La gente muere por saber y él no quiere hablar del tema. Dos horas hay psicólogos, fui yo. ¿En serio? ¿Y hablaste de ese tema? No. Ah, ok, bueno. Pero hablé de ustedes y hablé. Ay, no me digas. Y dos horas, estuve haciendo un balance. ¿A mí cuánto me dedicaste? Más o menos. ¿10 minutos? No, no, no. ¿Dos? Menos, entraste en un combo de todos. Ah, hablaste de todos. Habraste de todos. ¿Puedes tirar un titulín, un cosito, un algo? No. ¿A Harry cuánto le dedicaste? No. ¿Más? A Harry también le dedicé. No, no, no. Es como todos un... Pero se... Habló de todos. Se nombró específicamente a Harry y a Sofía y a Evelyn, pero porque son mis compañeros de la mesa. Sí, ¿la presentaste a Evelyn? De ustedes, no. ¿La presentaste a Evelyn? ¿A dónde? Acá, no, a la mañana. ¿Te acuerdas el gag que teníamos? Ah, sí. No, no. Es verdad, se tomó, se fue de a... A Barcelona. A Barcelona. Estaba pasando la bien. El cumpleaños de un amigo. No, lo que pasó fue lo siguiente. Pará, ¿qué cumpleaños de un amigo y te vas a Barcelona? Sí, buenísimo. Y si tu amigo está en Barcelona, sí. Buenísimo. Y lo piste callado. Cuando la gente se casa en nuestro país. No, un amigo se compró una mascota. Lo fui a ver a Francia. Buenísimo. No es que es una excusa. Es importante. Dale, ¿qué? Pará, vos también has buscado excusas para ir a Barcelona. Sí. La verdad, siempre. No se juzga. Discusión de mesa de amigos ayer, el cumpleaños de un amigo. Dos personas que no conozco, con lo cual puedo hablar de ellos tranquilamente. ¿Cuarenta cumplió? Mi amigo cumplió cuarenta y uno, si no me equivoco. Sí, cuarenta y uno. Un beso, Fede. Feliz cumpleaños. Mi barco, sí. Sí, 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 claramente. Yo me sumo ahora en unos meses. Y discusión entre dos padres de un niño de siete años. Sí. Hincha de boca. Nunca fue a la cancha. Es difícil ir a la cancha de boca. Se sabe. Y ellos estaban debatiendo sobre si hacerle el carnet o no hacerle el carnet de boca. Porque si se lo hacen ya, tienen más chances de que eventualmente en unos años pueda ser activo y pueda comprar entradas para ir a la cancha. Si no es adherente. Exacto. Imagínate. La discusión era el padre muy a favor, radicalmente a favor de llevar al hijo a la cancha cuanto antes. Muy futbolero, muy hincha de boca. Los dos son futboleros, los dos son hinchas. Sí. Pero el padre, o sea, el tema es la cancha, el fenómeno de ir a la cancha. Ajá. El padre muy a favor de llevarlo a la cancha ya, cuanto más chico mejor, la idea de que se nutra de los colores, los cantos, las canciones, los gritos, la emoción, la pasión, todo lo que quieras que incluya la cancha. Es muy difícil que alguien entienda lo que es la cancha de boca. Mira, yo a veces lo pienso, digo Elena, que está ahí que dice que es de River, es verdad. Dice que es de River la frutillita, hasta hace dos meses era frutillita. No, no, frutillita fue hace un año medio. Dice que es de River, si me preguntás a mí, no lo siento yo, que siente como dice que tiene muchos primos, tiene mucho a favor. Claro, hay uno que juega, ¿no? Pero todavía no se activó, por ejemplo, algo. Dice que es, yo la respeto porque es re importante eso, no puedo decirle no, si es su voluntad. Pero no está grabado en piedra todavía. Siento que quiere a las dos canchas, de verdad. Pero bueno, es un tema. ¿Cuántas las tiene Elena? Ocho. No fue a ninguna también, viste, es como que termina. La primera vez que vaya está bien, que vaya a la selección, está bueno. A la selección, está bueno, sí. Pero no a la cancha de River, claro, es el problema. Ni a Colombia. No. Pero lo que te digo es, cuando escuches, haces esto, Leo, ponelo. Se te activa algo, viste, se te activa algo que es como si no sos de boca no entendés. Pasan todas las canchas, Andrés. No. En cualquier cancha que vayas a ver. ¿Ocho de alto pasan todas las canchas? Y es el tema particular, es muy particular. No, pero no el tema. Sí, sí, sí. La emoción del equipo saliendo de la cancha con la cancha llena. No, 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 no. No, este sonido sí son de todas las canchas. Este sonido. Este sonido sí. Yo estoy en un lugar que está aislado y este sonido, mirá, vos estás en cero. Y de repente, ¿hay algo en tu vida que solo lo puedes saber? Sol, ¿vos sos hincha de boca? No soy de Sarmiento de Junín, vos. Raro. ¿De Sarmiento de Junín o de Boca? ¿Qué pasó, Claudio? Fui indignado, Claudio. No, no, claro. Claudio, que no te calles. Es tu tema. Es la única autoridad que tenés, el fútbol. ¿Vos sentís el nivel de sumisión de Claudio? El punto de que dijo, vos te callás, hizo, sí. Se fue. No es tu mujer, es Sol. No, podés ser hincha de dos equipos, es un papelón, una vergüenza. A partir de los cuatro años no podés ser hincha de dos equipos. Ok, bien. Así que todos los hincha de Tigre, un beso. Y ella es Sarmiento de Junín. Me encanta. Es del pueblo, Sarmiento de Junín. ¿Pero y de Boca también es? No, no es de Boca. Simpatizante. Viste que hay muchos que dicen, son hincha de simpatizante. Bueno, hay algo que tiene que es, vos llegas a la cancha y escuchás. Y se te activa, se te activa algo. Que entiendo que en todas las canchas. Porque sos hincha de Boca, a mí no se me activa nada. Con la trompeta. Porque vos sos hincha de Boca. A mí se me activa cuando voy a la cancha de Independiente y a Sofía se le activa cuando no vea ninguna cancha. La selección. Claro. O sea. Exacto. Exacto. Lo que te digo es. Es así, a cada uno se le activa con su equipo. No se te activa por la Boca. No hay nada en Independiente que te active como esta trompetita. En serio lo digo. Pero vos no podés saberlo porque no vas a la cancha de Independiente y no sos Independiente. No soy Independiente, pero fui a la cancha de Independiente. Fui a la cancha de Tigre. Fui a un montón de canchas. Fui a hacer un montón de notas. Nunca sentí algo como. Hay algo ahí. Hay algo que se te activa. Se te activa en la cancha del Inter Miami cuando sos hincha del Inter Miami. Lo que sea que sea eso. Fuimos al Inter Miami y nos activa. Había barras. Había barras. Sí, pero ahí no se activa nada. Hay algo que es Boca, que es Pueblo, que es lo mismo que ir a comer el cuartito. Todos los equipos son Pueblo, Andrés. Todos los equipos de fútbol de Argentina son Pueblo. Todos. Esa idea de Boca es Pueblo es marketing puro. Boca está llena de chetos, lleno de Pueblo. De la misma manera que River está llena de chetos y lleno de Pueblo. Y todos los equipos de la Argentina están llenos de chetos y llenos de Pueblo. Es verdad que todos están llenos de chetos y llenos de Pueblo. Pero Boca. Boca tiene una cancha más chica. Si vos no reconoces a Boca como popular, listo. No he discutido más porque es... ¿Para qué haces discutir con alguien? Yo reconozco el fútbol como popular en Argentina. El fútbol es todo. O sea, todo el mundo se emociona con su equipo. Yo creo que por... Ah, mirá, este es Independiente. Escuché Independiente. Es un equipo cantando dale a su equipo. Es la trompeta, boludo. Es la trompeta. Se activa algo. No sé, se ve que las células hacen como una conexión. ¿Vos te acuerdas con esto, Claudio? Hay una... No, yo... Vos supongo que es la persona más indicada para plantarse. Hay mucho hincha de Boca que opina como vos, obviamente. Hay algo que se activa, boludo. Y creo que es lo que odian el resto del país. Vos, Claudio, a esta altura, ¿cuánto haces trabajas conmigo? Tres años. ¿Vos me conocés? Sí, un poco. ¿Alguna vez yo hago gala de fútbol, de lincha, ninguneo otros equipos? No me interesa, no me interesa esa cultura. No es mi identidad. Esto es sincero y puede ser que le pase a otros. Esto no es en desmedro de otros. Simplemente cuando vos escuchás, hay algo que se te activa y hay algo que se te activa que es hermoso, que si no sos de Boca no lo sentís, nada más. Nunca te había dicho de este programa, te felicito. Gracias. No, por favor. Bien, sí, Claudio. Yo creo que les pasa a todos. Cuando vos entrás por primera vez a una cancha, no te lo olvidás más. Yo la primera vez que fui a la cancha fui visitante y me acuerdo igual. Pero vos sos cabeza, de verdad, vos sos un termo. De verdad. Sí. Vos reconocés, entiendo, y Razia... A mí me encanta la gente de Razia porque creo que el hincha de Boca le gusta el de Razia. Ah, sí, el sufrimiento y todo. Pero vos entendés que Boca es especial y eso lo sabés o no? Yo creo que hay equipos que son de pueblo y equipos que no. En los clásicos tenés uno que es de pueblo y uno que no. En Boca y River sabés cuál es. Exacto. En el pueblo y cuando no. En Razia Independencia sabés cuál es el pueblo y cuando no. Exacto. En Central y New York sabés cuál es el pueblo y cuando no. Exacto. En todos sabés. Central y ese pueblo, porque en Rosario yo no sé. No lo digas para dos, pero no podés ir más. No, no, no lo sé. Es una pavada. No lo sé, no lo sé. Cuando conocés hinchas de los equipos te das cuenta que es una pavada eso. No, no, hincha no importa, porque hincha puede ser cualquiera. Puede ser, viene acá un francés que te dice, yo soy de... No importa. Y el francés se va a hacer de Boca seguro, porque es lo que le aparece en TripAdvisor, pero... Sí, seguramente, porque la gente quiere la cultura y la gente quiere algo raro y no hay otra cosa más rara que ir a una cancha y escuchar... Esto en Francia no pasa. En el set de France no está esto. Ahora bien... No se preocupe, yo tengo un nene de la misma edad y hasta hace un año decía que no quería ir a la cancha, que me daba miedo, decía que era de otros clubes y bueno, nada, yo fanático de San Lorenzo y su hermano más grande también, es como que solito lo fue llevando y solo me pidió ir a la cancha de San Lorenzo y desde la primera vez que fue a la cancha de San Lorenzo se volvió loco totalmente y era más fanático que yo. No es el mismo caso, acá la mamá es fanática de Río. No te preocupes por eso. Claro, es distinto el caso. O sea, no es el mismo caso, acá la madre de la niña es fanática de Río. No, 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 todavía. ¿Cuántos años tiene? Tres. Claro, muy chico. No, acá la cuestión... ¿Esto qué es? ¿Qué? ¿Dónde San Lorenzo canta Hill Camps de San... ¿Canta el San Lorenzo? Es espectacular, la hincha de San Lorenzo canta. Es espectacular, la hincha de San Lorenzo canta. En momentos de así, perro, solo hay una cosa para decir. ¡Dale boca! No, no, pero yo... ¿Qué sabe? Ese es el motivo por el que los odiamos. Yo no soy cabeza, boludo. Yo nunca hice una apertura hablando de nada. Pero la trompeta que puso Leo hablando de algo, me despertó algo, que me despertó el tema, que es... Es difícil explicar. No sé, te juro que me gustaría explicarte, pero... Te entiendo perfecto. O sea... Y después el brazo va solo, pero seguramente va en todas las canchas. Pero la trompetita te marca como un rumbo en la vida. ¿En la vida? Sí. Vos estás ahí, estás perdido... ¿Qué rumbo? Pero voy a decir que todo... Poné... Mirá, vos estás perdido... Es por allá. ¿Qué hago? Es como una claridad de qué es lo que tenés que hacer. Te lo juro... No sé... ¿Sabés lo que te da? Parejo un pelotudo, pero vos me entendés, Sofía. Entiendo que vos no sentís nada por ningún equipo. Escuchá. ¿Sabés lo que te da? Vale, Sofía. Identidad te da. Identidad. Sí, claro. Es por allá. Es que lo que decís lo que te ha sentido. Estoy perdido, es por allá. Porque hay muchísimos hinchas de boca en la Argentina. Si tantos argentinos tuvieran un rumbo, este país estaría mucho mejor. La familia que va a conocer la cancha en otro día de boca, en lo que es la foto. No está... No está... Te ha sentido pertenencia al independiente, le ha sentido pertenencia al de Racing también. Llegar a su cancha con su hinchada, todos defendiendo lo mismo, hinchando por lo mismo. O puteando a la misma gente. Unidos para lo mismo, sí. También. Yo no sé. Yo estoy con Andy. Es más, los desafío con una prueba. Griten en la ventana, ya que están en Capital Federal, mucha gente. Griten un boca, boca, boca. Ese grito es muy gracioso. Yo no estoy para eso, pero sí entiendo. No, yo no estoy para eso. No, 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 no. Realmente no. Pero sí, bueno. Además, pueden no ir a ningún lado. No quiero convencer a nadie. No, no, no está perfecto. Igual está bien, yo entiendo lo que decís. Y sos de boca como seguramente la mitad de los oyentes, porque estadísticamente en cualquier cosa que haga. Un porcentaje importante de los oyentes seguramente. Hablá, Claudio, es tu tema. Que yo he ido a todas las canchas de acá, River, Boca. Y la verdad sería más linda que la de Boca. Vos entrás y hay unos colores que son los del cielo. Los son los de un colectivo. Te entiendo. Es más lindo, es lindo. Y sentís algo que no vas a sentir. Te entiendo y no tenés por qué sentirlo, no tenés por qué sentir. Es decir, pero cuando vas a... Vos fuiste a Boca a caminar al barrio, al barrio. Caminito. A Caminito, pero más que nada, vos todavía ves los conventillos, ves, no sé, la historia de esos inmigrantes que venían de Italia en barco y fundaron el lugar. Hay algo que está ahí, vos te llamás Simonetti. Racing, ¿cuál es la cultura de Avellaneda? Te llamás Simonetti. ¿De dónde pensás que tu abuelo de dónde vino de Avellaneda? Esa historia es la que... A vos lo vieron en el campo y le gustaron los colores, por eso soy de Racing. Esa historia es la que Boca quiere comprar para agrandar el estadio, ¿no? Son esos terrenos. A mí no me hiere. No, pero son esos, son esos mismos. No me hiere nada que... Sí, el estadio más chico. No me hiere nada de eso. Yo estoy hablando de lo que sentí. No es para decir tu club es una mierda, el tuyo no sé cuál es, el de... No estoy diciendo nada. Estoy diciendo que esta... La trom... La verdad. Levantás la cabeza como un... Como mi papá me decía... Y yo, ¿dónde está mi papá? Me está llamando. Es esto. Es como la batiseñal. ¿Vos escuchás esta trompeta y decís, tengo que ir para allá? Es eso, nada más. Es como la gente que tiene un silbido. No sé nada de fútbol. No quiero que me chicanen porque me chupa huevo. Yo no quiero chicanen a nadie. No sé ni el nombre de los jugadores. Solo sé que cuando se des la trompeta, tengo que ponerme derecho. Y tengo que mirar para dónde ir. Nada más. Es como conociendo Rusia, pero diferente. No, Boca sí, es muy popular, tenés razón. Pero hinchada, hinchada no hay como la de San Lorenzo. Seguramente. Inventa todas las canciones, le ponen fiesta, sea el partido que sea, no hay como la de San Lorenzo. Mirá, la verdad que una canción, yo no sabía, pero una adaptación de Gil Canto, es un tema de Harrison, de los dos temas que tiene los Beatles y adaptaron a ese, es hermoso. Y hacen un campeonato de creatividad y de canciones, gana la hinchada de San Lorenzo, eso es así. Pero bueno, vos que fuiste a todas las canchas, decís, Claudio, ¿cuál te parece que te ha llamado la atención, más allá de la de Racing, a ver si podés discernir entre el resto de los equipos? Pasá el mate a una pava, salida y termo. Vos no sentís algo de Boca, ¿lo reconocés o no podés reconocer? O sea, Chauca es impactante, las dos rosarinas también, ir a la cancha de Central, la de News. No fui, no tengo idea, seguramente. Lo que pasa es que también hay una cuestión de seguridad, la de Cancha de Colón, también. A la de Colón fui, a la de Colón fui, es hermoso. Un bloque atrás en la calle, irte corriendo, hay un montón de cosas que hacen. Irte corriendo, qué lindo, el folclore. La cultura, lindo el folclore. La policía no es muy amable, entonces es todo el combo. Está bueno porque la salida es ágil, ¿no? Como te vas rápido. Las dos rosarinas son difíciles. Independiente no conozco nada, no fui nunca. Para mí es hermosa la cancha, Claudio no te lo va a decir, está perfecto, pero yo no soy tan termo. Yo fui a ver recitales a la cancha de Racing y me parece espectacular para ver recitales. No fui nunca a la cancha a ver fútbol. Imagino que se debe ver bien de todos lados, se debe ver muy bien por la forma que tiene. A mí la de Independiente me parece hermosa arquitectónicamente. Lástima que se agrietó una tribuna. Es relativamente nueva, además. Sí. Es menos impactante la de Independiente que la de Boca o las rosarinas son más grandes también, eso es lo que pasa. La de River impacta menos porque tenés la pista, tenés mucho más fría, de verdad, más allá de... La de River es fría, la de River es fría. Es demasiado grande, es demasiado grande. ¿Qué es cierto que si está llena son ochenta y pico de mil personas? No, ni hablar. River es demasiado grande. Es un hablar. A mí, de hecho, en realidad no me gusta ni para recitales, la verdad. ¿No te gusta la cancha de River para recitales? No, me parece demasiado grande. Me parece que se ve mal de todos lados menos la parte de adelante del campo. Salvo que estés adelante de todo en el campo, ves mal. ¿En Boca qué viste, los Backstreet Boys? En Boca había Lenny Kravitz. Hay pocos recitales en Boca, me encantaría que hubiera más porque también es una buena cancha para recitales. Serrat Sabina sí. Pero hay poco. Sabina la viene a cancha de Boca. ¿Y el lente de siete años qué pasa? El lente de siete años tiene a un padre que lo quiere llevar a la cancha cuanto antes, urgente, y una madre que quiere que no vaya a la cancha hasta que tenga edad para ir solo. O sea, para decidir solo cuándo ir. ¿Por qué? Porque siente que en los años de formación, que es chico y que no sé qué, hay un montón de cosas que pasan alrededor de la cultura de la cancha, recién Claudia habló de algunas de ellas, que prefiere que su hijo no esté en contacto con eso, con las puteadas, con el racismo, con la discriminación, con el machismo, con la xenofobia. No está mal. Con correr definitivamente no. No, con correr de la policía, con los problemas entre barras, la violencia, como hay un montón de cosas que no le gustan y que prefiere mantener al hijo apartado de ese mundo. Hablando de eso, no sé qué decirte, pero tengo algo que hacer. El tema ya estuvo. Ayer mi hijo por primera vez dijo la palabra de la gaseosa, porque creo que le sacó a Elena una latita que le traje yo de crema de cacao de la gaseosa. Entonces, no, hombre, ni sabe bien lo que es. Va a llegar un momento que va a querer probarlo, como lo dice Elena. Elena le encanta, me pide, no le dejo, pero cada tanto le... Frontal de afío. Que lo prueban y... Pero cada tanto, cada tanto, ya lo contamos acá, le doy un poquito medio vaso, porque si no, siento que el día de mañana va a ir a un cumpleaños y se va a atragantar. Entonces, no sé. Ahora bien, un amigo es una técnica totalmente cuestionable y totalmente para juzgar, totalmente antiética. De cuál estoy pensando si no estaría bueno hacerla con León, que no lo hice con Elena. Pero si es antiética y es para juzgar y es cuestionable. ¿Por qué lo harías con León? Porque ustedes me dirán. A ver. ¿Por qué? Porque tiene un beneficio. Y es, mi amigo le digo, che, tus hijos, qué bien que no toman gaseosa. Está Belén, dame, dame, mis hijos, no les gusta. Le digo, qué bien. ¿No les gusta? No les gusta. Mirá. Mirá. ¿Y cómo hizo para que no les guste? Le metió... ¿Tabasco? No. Sí. El día que lo fue a probar y le dijo, es un asco. Y nunca más tomó. Es antiético. Está mal. No sé. Necesitaría hablar con Rolón, con algo. Estoy trayendo el tema. Es antiético y es pragmático. Está mal. Piénsenlo. No lo sé. ¿Qué le puso? Tabasco. Tabasco. Salsa picante. No. Una cosa picante. Un asco. Y dijo, no, no. Nunca más probó. Primero pienso que debe quedar bien. Lo primero que me surgió fue como, estoy para probar eso. Lo segundo que me surge es, hay un problema. Con ese tema. ¿Cuál es? Un beneficio en el corto plazo. A mí no me gusta mentirle. Es un engaño. Es un engaño. Yo me pelí con Flor. Con un niño. Porque el 25 de diciembre yo le digo, yo no le voy a... Bueno, ahora sí lo hago. Me rato en pedo. Eso no es mentirle. Para mí era mentir. Yo no puedo mentirle. No puedo mentirle. Pero eso es pensar que la ficción es mentira. Es ficción. Es magia. Ah, vos no sos el de la cosa maravillosa. Es lo mismo. O sea, vos firmás un contrato ficcional. Ahí. O sea, vos interpretás un papel. Yo lo acepté. Lo acepté, pero si me hubieras dicho esto antes, me hubieras ahorrado. Es ficción, boludo. No es mentira. Es ficción. Es distinto. Son dos cosas distintas. Y vos tenés todos los números para ficcionarlo bien. Sí, obvio. Sí. No sos uno, boludo. De vuelta le estás mirando el pelo. Está mal lo que haces. Dijimos que no íbamos a lastimar al compañero. Que sabíamos cómo, pero no lo íbamos a hacer. Decí que estoy haciendo gimnasia. Pienso que hay un beneficio en el corto plazo. Que es el chico no toma gaseosa. Que es el objetivo que vos querías. Está perfecto. Listo. No toma. Pero hay un momento que es cuando se va a dar cuenta, porque va a probar, porque los amigos van a decir, porque va a poner un cumpleaños, un lo que sea, en el que se va a dar cuenta de que su padre le mintió. Y en la ficción que mencionábamos anteriormente. Y si el padre le mintió con eso, perdón, dejame terminar el argumento. Y si el padre le mintió con una cosa, ¿por qué no le va a haber mentido con un montón de cosas más? Se rompe la confianza con el padre y eso es muy difícil de arreglar. ¿Y por qué la ficción sí va? Porque la ficción incluye fantasía, magia. O sea, acá es prohibición. Acá lo que hiciste fue mentirle para que no consuma algo. Pero creo que cuando se rompe... ¿Y lo otro para qué era? Para que crean algo que no existe. Cuando se rompe la ficción de 25 años. Exacto. Se genera algo de lo que vos estás diciendo. Entonces no creo en tu palabra. Yo no recuerdo eso. Yo creo que esa desilusión. Hay algo de eso. No recuerdo la desilusión. Es verdad que no se habla acá. No se habla acá y no vamos a hablar, pero le digo a Lu, por ejemplo, que es madre, porque te habla con alguien, tengo una autoridad. Yo he llegado a dejar un poquito de queso, que de ratón, que de ratón, que de ratón, que dejo un poquito de queso. ¿Qué estoy hablando? Fui yo, que de lo que no trajo cualquier cosa. Sí. Sí. Y yo también puse el puertito, puertito. Fue una parada que se... De verdad que no era el ratón. Pero no hablamos de eso. Me asusta que no veas la diferencia. No, sí, es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Es ilusión. El otro te ilusionas de que es feo. Pero no es lo mismo ayudar a un niño a construir un mundo con imaginación, con fantasía. O sea, otra cosa es que después cuando te das... Y el otro te ayudas a un niño a construir un mundo sin algo que le hace mal. Pero a partir de una mentira. Me parece que está más válido que lo otro. No, pero a partir de... No, es a partir de una mentira. No, el objetivo es noble. El objetivo es noble. Está bien. Está perfecto. Me gusta esa maternidad. Te hablo a vos, que estás congelado en un óvulo de Sofía en este momento. Pero que algún día vas a salir. Arranco mañana, eh. Don Freezer. A vos, Don Freezer, te digo. Con la revelación de uno. Cuando Sofía... Habrá ya su cero. Lucila, quiere hablar. Es antropóloga y es madre. De dos hermosas criaturas. Fermín y Lola. Un beso grande. Está hermosa. Lola perdió... Lo mejor que hice. Sí. Yo creo que hay un tema con la construcción de la mentira y de lo que le decís. Porque también hay algo con el ejemplo. O sea, en mi casa dejamos de tomar gaseosa y empezamos a tomar agua todos los días para que ellos tomen agua todos los días. Y lo que hacemos es permitirle cada tanto, en alguna ocasión o cuando ayer fuimos a comprar a unos amigos, tomamos gaseosa porque estamos en la casa de unos amigos. Claro, consumidores sociales son. Pero también los estamos educando en consumo responsable, digamos, lo que te hace mal, pero que podés hacerlo como tomarte un helado. Lo otro me parece a mí que es como parte de construir una ilusión. Es como cuando les lees un cuento sobre... Yo les leo Harry Potter y no es real. ¿Cómo no? Yo fui a Universal, fui a la casa. ¿Y qué te parece eso de ponerle la vasco a la coca? Pimienta. Pimienta. No, no. Yo estoy en contra porque... Yo no lo hice. O sea, siento que sería como una mentira elaborada y pensada. O sea, la otra es una construcción social. Es una conspiración. Es una conspiración. Es individual. O sea, es de tu familia. Es una mentira que construís vos solo. Lo otro es una construcción social. Es como un ritual. Es algo mitológico. Es como una religión. Claro. En cambio, lo otro soy yo haciéndole una mentira específicamente a mis hijos. Me parece muchísimo. Los oyentes que ya me dejen un mensaje al... 11-6-8-6-1-104-3. Estoy muy alineado con Luz Oca. Mirá, yo te hablo a vos. Que ahora tenés frío. Se llaman... Subcero. No, ¿cómo se llaman? Bauti Benja. Bauti Benja. Los mechizos Bauti Benja. Los hijos de Sofía que en este momento están congelados. En Rosen. Ayer lo dijo. Que en un momento saldrán. Abríganse que afuera está frío. Fecundados. Tienen una bufandita, pobrecito. Exacto. Vas a ver igual. Vos no sabés qué madre sos. Primero a los portales. Dicimos, va a ser madre. Sofía, no sabemos cuándo. Cuando se corte la luz. Vos no sabés qué madre sos. Hasta que sos madre. Sí, porque ser tía no es lo mismo. No, no. Para nada. Perdón. Para nada. Esta hija la tuvimos. Ya la tuvimos. Esta hija la tuvimos. Contémosla. Sí. Ya que lo traemos todos los días. El señor Cayetano, que salió al aire ayer, que probablemente salió un rato de vuelta. Mirando todo. Un rato lo sacamos. Cayetano, antes de ser padre, fue tío. Sí. Y inundó las redes sociales de fotos con el sobrino. Inundó. Apropiazón cultural de una paternidad que no era de él. Apropiador total. O sea, Camila tuvo un hijo con Alfo y él ponía la foto con el bebé como si hubiera sido padre. Y en un momento no se empezó a molestar. Sí. No se empezó a molestar. Y se lo dijimos. Y se lo dijimos porque decís, para, para, para. Y se nos fue. No sos el padre, sos el tío. No, 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 el tío. Le dio una importancia. Sí. Como la gente que le habla al perro como si fuera un hijo. Sí. Como, oh, lo que. Y después tiene un hijo y el perro va a cualquier lado porque ya no hay lugar para el perro o el gato. Esto es lo mismo. Era como, era tío y ponía, no podía, o sea, ponía más fotos que los padres. Sí. Con el sobrino. Y no va. Mucho. Cuando tuvo un hijo, se lo volvimos a preguntar. No, perdón. Y aparte sufructaba. O sea, era como. Además. La va a la imagen. Le lavaba la imagen. Era como, mirá que tierno. Mirá que tierno, claro. No apostó al pibe porque no era del perro. Escucha, y en un momento, cuando tuvo un hijo, recién ahí entendió que hay sobrinos. Hay sobrinos en un lugar totalmente secundario que en su momento es importante porque vos querés mucho a tu hermana. Un ratito. O a tu hermano, ¿no? Y sos la tía, es lindo porque estás jugando como a un rol que no tenés. Ahora, cuando tenés un hijo, el problema de un hijo es que no lo podés darle cero a los padres. Porque el padre sos vos. En cambio, sobrino, cuando te hinchaste la bola, se lo vas a los padres y volvés a tu vida. Estás a jugar el fútbol, salés con un chabón, haces lo que querés. Y cuando tenés ganas de conectar con, te llevo un signo, te llevo y te compro un chocolate el divino y después lo entregás y se acabó. Esto es sin entrega. El único momento de relajo va a ser cuando se lo entregues a tu hermana, tu hijo, y ella haga de ti. Hay algo más grave detrás que es que vos sos responsable de la crianza de esa persona. O sea, vos sos responsable de los valores que esa persona incorpore o no incorpore. De tía no. De tía podés darle el caramelo, podés darle gaseosa, podés hacer lo que se te canta. Bauti y Benk. Bauti y Benk. Ahí en el caso de Sofía Mare. No sé si hay mensajes de oyentes que hayan dejado por este asunto. Buen día. Buen día. Estoy de acuerdo con Andy. Para esto, lo otro es una fantasía que te desilusionas cuando te enterás y no tiene ningún sentido. En cambio, lo que está haciendo Andy con sus hijos es cuidarlos porque se sabe que esa gaseosa y todas son venidas. Yo no lo estoy haciendo, yo estoy planteando, no lo hice. Yo te apoyo. No lo hice y entiendo, yo no lo hice porque entiendo que la mejor herramienta es explicarle que es veneno. Llegó la única persona que nos va a poder. ¿La única herramienta qué? Es explicarle que algo, la gaseosa o algo le va a hacer mal. No hay que demonizar tampoco. No, sin demonizarlo. Pero digo, es lo que... Sí, sobre todo si laburas en los medios. Escuchame, pero lo que te digo es... Se vuelve sana. No, todo lo sabe. Se vuelve sana cuando le ponés fernet, pero al nene no le puede dar fernet. Claro. Porque se vuelve digestiva. Es tóxica, le ponés fernet, se vuelve sana. Yo te digo... Pero al nene no podés, entonces hay que esperar. Primero saludamos a todos los maestros. Sí. Y a Rolón, y a Rolón, que acabo de llegar, maestro. Hola, Rolón. Maestro Rolón. Sí, feliz día a los maestros, claro. El café ya te lo servimos acá, Gabriel. Ya no. Escuchame. Pero son muchos temas para Rolón que están bien también, ¿eh? Tira el tema, tira el tema ya. Lo voy a tirar el tema. Ah, el tema de música y le damos tiempo a un café. Ya mismo. Lo que te digo es que quiero saber la opinión de Rolón. Vos sentalo y empecemos. Vos compedrezor, ma portita, hoy te dejé un poquito, me da el ratón. No hablamos de ese tema acá. Vos tirá el tema, vos sentalo y empecemos. Bien. Bueno. Si estoy leyendo alguno de los temas posibles con Rolón, te quiero escuchar la respuesta de todos. No sé cómo... No, no, está tremendo. Hoy va a ser un antes y un después de la columna de Rolón. Te va a aclarar muchas cosas de verdad. Yo creo que sí. Bien. Huele muy bien Rolón. Dice Sol Ligera. Sí. Bueno. Sol. Sol. Se fue, se fue Sol. No lo pudo reconocer. Mirá, el majo se acerca para oler a Rolón discreta. Viste, tanto... Bien. Te digo algo. Estoy pensando, ¿qué canción vamos a arrancar? Es muy importante. Sí. ¿Vos tenés en claro? No. ¿Vos? No, para nada. Nunca. O sea, cada vez que me preguntás, después pones cara de como... Uy, no, eso no. Así que no, claramente no sé. Estamos hablando de Nacional. Sí, estamos para los piojos, pero estamos para los piojos... Roleta, como el I. Vamos a seguir al hombre que sabe de cancha. Sí. Muy bien. Vamos a seguir, Simonetti. Me parece bien. Te seguimos. Igual, Rolón lo voy a hacer opinar de todos los temas. No lo voy a hacer opinar porque es totalmente subjetivo que él sabe... Voy a opinar solo. Como quizá el referente máximo emocional de este país, que es Gabriel Rolón. Sabe perfectamente que cuando suena esta trompeta hay algo... Perguís y decís, es para allá. Hay algo que te corre por las venas, pero como es de boca, Rolón, mucha de boca. Son mucha de boca, Rolón. Y sí, Rolón es mucha de boca, entonces no puede opinar. O sea, tu familia no te dijo nada, que fueron una vez a la cancha a conocer... A mí no me dijo nada, a mí no me dijo nada. A conocer, claro. Y se disfrazaron todos, hicieron el cosplay. No tiene idea. Hicieron cosplay y todo. Cosplay. Y Sofía, no sabés de qué... Pero están contentos, fueron a ver la selección. Si Rolón no está de acuerdo conmigo en lo de la gaseosa y lo de la ficción y la fantasía, te doy mi sueldo entero. No es tanto. Tampoco está, no te entusiasme poco. No arriesgas mucho. O sea, me va a romper los huevos, pero no te ilusiones tanto. El 14 y 15 de diciembre, en Estadio Único de la Plata, ¿no? Sí. Estadio Único de la Plata. Sí. Vamos a ir los piojos. ¿Equipo va a ir? Y sí, ¿cómo nos vamos a ir? El equipo va a ir, ¿está claro? ¿Cómo nos vamos a ir? Yo creo que el país va a ir. Para mí tenemos que llevar una bandera que va a Palermo. Todavía no se sabe... Viste que siempre al final le dé todas las banderas. Urbana Play. Sí. Urbana Play. No está definido. No está definido cuándo se van a vender las entradas, pero ya están agotadas. Si no empezó, no se sabe cuándo las van a vender y ya están agotadas. Bandera. Rabiñani Cabrera. Canción y hablamos con el maestro. Feliz día a todos los maestros, la verdad. Maestros que tienen tres, cuatro escuelas, cinco para llegar a fin de mes por vocación, por ganas. Si no tenés vocación, no lo podés hacer. Maestros de escuela privada, del Estado. Estudiantes de maestría. Estudiantes de educación especial, de lo que sea una vocación, unas paciencias, unas ganas. Pensá que yo siempre miro a la maestra de mis hijos y digo, vos la hacés porque es tu trabajo, porque vos querés que sea tu trabajo. Imagínate, cada uno, los propios maestros que tienen hijos, familia, ven cómo hacen. La verdad, un beso a todos. Dicho esto, muy buenos días.